Oh. Oh, 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 oh Oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él 뭐야 Pase ya, pase de el agua loca Pese queda el toque Pase de el agua loca ¡Cumbia de la Mualuca! ¡Cuba! ¡Ey! ¡Cumbia de la Mualuca! ¡Cuba! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen en la Mualuca! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño! ¡Que no me sabe amar! ¡Pasen en la Mualuca! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño! ¡Que no me sabe amar! ¡En la sabrosura! ¡El agua loca! Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Oye compadre, ¿quién trae el agua loca? De la vela, de la vela Pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar Pasen el agua loca Energy Records, El Salvador, DJ Chino